Hola, soy Patricia Clark, agente inmobiliario en Ottawa. Hoy quería compartir con ustedes el logro más grande que he tenido en el área inmobiliaria aquí en Canadá desde que empecé, hace 13 años, y es que he logrado la designación de Broker. Broker es la designación más alta en el área inmobiliaria en Ontario. He logrado la designación con mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero también porque quiero mucho esta profesión y seguiré ayudándoles para la compra y venta de su casa aquí en Ottawa. También quería contarles que he rediseñado mi página de internet, casasenotahua.com, totalmente rediseñada en español, tiene toda la información relativa a compra y venta, usando toda la tecnología, pueden buscar casas. Tengo el acceso a toda la base de datos del Realtor.ca, o la MLS, que es la base de datos de Ontario. La pueden mirar, pueden buscar la casa que quieran, ponen las características que están buscando y ahí les va a salir todas las casas que hay para venta en la ciudad de Ottawa. Gracias por su apoyo como siempre, este año ha sido espectacular. Y pues ya quería compartir esas dos cosas con ustedes. Mi nueva página de internet, casasenotahua.com, y mi designación como Broker Inmobiliaria. Muchas gracias. Gracias.